Cada día el silencio de la habitación solitaria se cierra sobre el leve chapoteo de los gestos como el aire. Cada día la breve ventana se abre inmóvil al aire que calla. La voz ronca y dulce no regresa en el fresco silencio. Se abre como el aliento de quien va a hablar el aire inmóvil y calla. Cada día es lo mismo, y la voz es la misma, no rompe el silencio. Ronca e igual para siempre en la inmovilidad del recuerdo. La clara ventana acompaña con su latido breve la calma de entonces. Cada gesto golpea la calma de entonces. Si sonara la voz, volvería el dolor, volverían los gestos en el aire perplejo. Y palabras, palabras en la voz apagada. Si se oyese la voz, aun el latido breve del silencio que dura, se haría dolor. Regresarían los gestos del vano dolor golpeando las cosas en el fragor del tiempo. Pero la voz no regresa, y el susurro remoto no encrespa el recuerdo. La luz inmóvil da su latido fresco. Siempre el silencio callará, ronco y apagado en el recuerdo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!